¿Ok? Si buahas No. No. Lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya... Ok, kali ini kita sedikit molik lagunya... El regalo es este abierto del barrio. Ahora, voy a hacer respuesta a los que quieras aprender sobre el regalo. en la botella. Voy a probar el intro. Para el stand guitar, el stand standard. Pero no solo es de drop date. Es de 6, es de D. Como es de drop date, es de igual a 4. ¡Gracias! 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 11 12 14 14 15 15 15 16 20 15 15 15 15 16 16 17 17 19 20 Dama Socorro. Dama Socorro. Liche. y 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 Abisca naik Ne talia lima There is red lima Red Did you Didu A Después de las de de A Es 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 ¿Puede quién es? ¿Ok? ¿Puede quién es? 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 Gracias.